Para cantar he nacido su ecopla que el viento lleva A veces canto en el árbol que se deshoja de pena A veces bebo del fuego palabras de primavera Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan Porque en sus ajos florecen las manos del que las siembra Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no libera las penas de los que salen la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera Así como canta el río cuando la noche nos llega Y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra Mi copla azul y estrellas y una guitarra encendida En su corazón de pueblo la vida sufre y agita Con el perfil de los bombos y las esperanzas marchitas Por eso canto a las cosas que me va dando la vida A los changuitos de barro ondeando lunas perdidas Al tallo con sus espinas y al hombre con sus heridas Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no libera las penas de los que salen la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera Gracias por ver el video